Bueno, desde que yo llegué a esta institución, yo llegué con una idea de un proyecto a tres años, donde la idea es cambiar la esencia de lo que es centellas, necaxa femenil, en donde tenemos que cumplir ciertas etapas. Esta primera etapa donde ya no podíamos modificar muchas situaciones que venía el equipo pues teniendo en cuanto a su armado, en cuanto a su estructura, es detectar cómo podemos cambiar, cómo podemos mejorar esa estructura dentro y fuera. Hablo de jugadoras, hablo de cuerpo técnico, hablo del apoyo a la institución, hablo del día a día de ellas, de lo que les damos, de lo que ellas están acostumbradas a hacer, a no hacer. Y este torneo completamente de evaluación. Evidentemente, también el no quedar en último lugar era una situación que nos manejaron. Y bueno, creo que durante el torneo hubo partidos que merecimos un poquito más. viendo el crecimiento individual de las jugadoras y situaciones como equipo. Pero también, sí de repente merecíamos muchos malos resultados por nuestros errores en los que caemos durante el transcurso del torneo. Entonces, bueno, toda esa evaluación es la que se ha generado. Sobre esa ya hay varias situaciones que han ido cambiando durante el semestre, internamente en el club y que las jugadoras, bueno, están conscientes que son mejoras que se ha tenido o exigencias que no tenían. Y bueno, esa parte es donde empezamos a trabajar en esa primera etapa. Vendrá una segunda etapa donde habrá que reestructurar un poco dentro de la cancha también, en cuanto al plantel. También fuera de la cancha en cuanto a la estructura del armado, porque nos acercaremos con gente o con profesionales que realmente tienen la vocación del fútbol femenil. Y bueno, lo verán en los próximos semestres. Estamos trabajando con el apoyo de la directiva. Pero en el próximo semestre, lo estamos trabajando muy en detalle con la directiva. Y bueno, esa parte del apoyo está y la confianza está en que la directiva quiere hacer que este equipo mejore. Y bueno, quisiéramos que fuera lo más rápido posible, pero bueno, hay que cumplir un poquito las etapas y sobre eso hay que seguir trabajando. Sí, bueno, primero uno de los temas fundamentales es la parte defensiva, donde el orden, los fundamentos defensivos, dónde perfilarnos, dónde seguir a competir, dónde tener que estar posicionadas dentro del área, la intensidad para aproximarse a una pelota, para ir a recuperar la agresividad en media cancha, etc. Eso hemos mejorado muchísimo en el orden de las líneas. Creo que esa parte es lo que yo destaco. Hemos encontrado jugadoras que apenas recuperaron ese torneo y no habían tenido muchos minutos y las encontramos en un buen nivel. Jugadoras que se integraron al equipo, que tienen mucho perfil para trabajar, conforme a las necesidades que nos demanda el club, que sean intensas, que sean agresivas, en velocidad, etc. Perfiles físicos. Y lo que nos va demandando la liga, cada vez es más física. Entonces, en la parte individual creo que hemos mejorado, y en la parte defensiva nos falta mucho desarrollar la parte ofensiva y es donde vamos a trabajar para encontrar las jugadoras idóneas que se adapten a nuestro sistema. Tenemos un sistema muy definido como club de CAXA, tenemos nuestras herramientas y nuestras limitantes como club, hablo proyecto en general club, y tenemos un modelo que hay que buscar seguir y creo que podemos encontrar jugadoras para ese perfil, pero bueno, hay que hacer otras estructuras, otras reestructurantes, pero bueno, vamos a trabajar lo más a detalle posible para que ese torneo crezcamos un poquito, demos un pasito más y así vayamos cumpliendo las etapas que nos marcó la directiva y que yo mismo hablé con la directiva para comprometernos al desarrollo del equipo. Bueno, si nos vamos a los números, el torneo es malo, nos vamos a los números, crudos números, es malo. Si nos vamos a cómo yo tomé el proyecto o cómo lo había evaluado hacia atrás, porque no he estado tan despegado del proyecto, yo ya estaba en la institución, y ver, como comentaba, el desarrollo individual o el desarrollo de ciertas líneas, sobre todo la defensiva, creo que ha sido aceptable, tenemos mucho por mejorar, pero he visto mejores resoluciones de situaciones de fútbol y conforme ha ido pasando las jornadas, nuestros resultados cada vez han sido más apretados. Iniciamos durante las primeras jornadas recibiendo muchos goles y cada vez hemos competido un poquito más, para hacer los partidos un poquito más apretados, el equipo un poco más compacto, generar más llegada con nuestras herramientas, etc. Entonces, ahí lo encuentro aceptable. Nos falta mucho por trabajar y sobre todo encontrar los perfiles, que lo vuelvo a mencionar, de las jugadoras que se adapten a nuestro esquema. Lo platicaba ahorita con ellas, y sí, fue un partido muy cerrado, parejo, al igual que la semana pasada con Juárez, donde el equipo funciona muy ordenado por buenos momentos del partido, donde competimos, donde cortamos las conexiones del rival, donde tratamos de no estar en situaciones vulnerables, donde ellas son fuertes, a final de cuentas, ya en probabilidades, con pelotas al área y con el perfil físico de las jugadoras que tiene Pumas, pues bueno, nos ganan en talla, nos ganan un poquito en el perfil físico en cuanto al volumen de trabajo en la liga, y se define con una pelota al área y una disputa aérea. Sabíamos que podía pasar, tenemos que estar muy atentas, sabemos nuestra limitante de nuestra línea defensiva en cuanto a ese perfil, y bueno, competimos durante todo el partido, resolvimos algunas acciones, nos costó esa, y nos deja un poquito con el sabor amargo de que competimos durante el juego, y por ahí tuvimos una o dos acciones que con mejores decisiones pudieron ser más peligrosas. Entonces, eso nos deja el que vamos avanzando, vamos avanzando, es muy complicado el darle toda la estructura a un equipo que había estado muy golpeado durante tantos años, durante tantos semestres, y pareciera que el equipo no mejora, pero creo que en cuanto a los números, como lo mencionaba anteriormente, pero creo que realmente hay que darle mucho valor al trabajo que han hecho ellas. Terminamos el torneo con más de 5 mil minutos de menores, somos el equipo que más minutos de menores tiene, entonces creo que esa parte también hay que darle valor a los prospectos que estamos tratando de encontrar o formando, y bueno, vamos a ver quiénes están para seguir compitiendo en lo que viene en la liga. La liga cada vez es más competitiva, y hay que encontrar esos perfiles, como lo repito. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, creo que es complejo el ponerlo en la balanza. Creo personalmente que aquí en Ecaxa sí tenemos que hacer una reestructura en cuanto a cómo optimizamos el recurso. El recurso está muy claro, el club invierte, invierte bastante dinero, hay que optimizarlo de la mejor manera para poder traer, o para poder armar una estructura donde el equipo pueda mejorar. Entonces, sí, bueno, si invertimos muchísimo más dinero, pues podemos aspirar a mejores perfiles del extranjero, etcétera, pero creo que no es la forma en la que el club trabaja, ni en el varonil, ni en el femenil, porque también el club tiene ciertas limitantes. Entonces, esa parte está muy claro, y el club apoya. Sí, sí apoya, y de repente a mí me molestan muchas cosas que veo en las redes cuando parece que el club no apoya nada, cuando si estás dentro del club, te das cuenta de lo que el club hace por ellas. Creo que, y digo, es complicado decirlo, pero hemos encontrado de repente un plantel conformista donde a lo largo de los años no nos podemos acostumbrar a perder. Y tómese de la mejor manera donde hay que retarnos a competir, hay que luchar cada día más, a que si no entreno a tope, sí pasa algo el fin de semana, donde quiero exigirme más, exigirle a la compañera, etc. Creo que la parte mental, como dije hace rato, el club ha estado muy golpeado, el equipo, ellas, y no porque no lo quieran hacer, sino porque no han encontrado esta formación o ese desarrollo. Entonces, es un obstáculo primero que creamos en nosotras mismas para saber que podemos crecer y competir. Entonces, ya después durante el torneo hicimos, nos fuimos arriba contra Chivas, nos fuimos arriba contra Tigres, hicimos un muy buen segundo tiempo contra Rayadas, y estamos ahí donde realmente hay que creer que podemos competir. Sí, después, el perfil individual de las jugadoras, de los planteles, y eso nos termina costando, pero creo que la parte mental donde ellas no se acostumbren a que somos inferiores, donde nos victimicemos, ese ha sido un obstáculo, primeramente, de adentro hacia afuera, donde hay que trabajar mucho. Y ya después en lo deportivo, bueno, en el tema de cancha, pues muchísimo más, pero creo que el tema mental tenemos que mejorar, hemos mejorado bastante, pero tenemos que seguir ayudándolas a ellas para que crezcan en esa parte. Digo, creo que en esa parte de los proyectos, la paciencia para que el trabajo se vea es fundamental. La liga nos ha llevado a que cada vez se necesita mayor experiencia en el primer equipo para competir y donde ya el desarrollo que se me hace muy adecuado tener una sub-18, una sub-17 hace un par de años, donde les podamos dar las herramientas a la jugadora en formación y lleguen más completas al primer equipo, nos hace encontrar bien los escalones, las pautas, que hace falta paciencia para que las pequeñas maduren, como dije, tenemos más de 5 mil minutos de menores, este torneo las tuvimos, o bueno, no por necesidad, no por imposición, sino porque son parte del planteo y son parte de la formación del club, las pusimos a jugar y a competir y darse cuenta de lo que necesitan ellas para crecer, entonces es paciencia para que las jugadas maduren, porque sí la liga se ha hecho un poco larga en cuanto a los perfiles de edad y bueno, eso sí marca una diferencia, pero creemos que vamos en el camino correcto, habrá que ayudarlas con también otros perfiles donde no les carguemos la responsabilidad a ellas, a las más jóvenes y donde también las jóvenes demuestren esa hambre que mencionaba ahorita, esa exigencia de no es nada más ya llegué a la liga y ya debuté, tengo que consolidarme y tengo que sumar minutos con buena calidad para poder seguir compitiendo y mantenerme. y encima de la liga y encima de la liga que no les sepamos a la liga y encima de la liga y ya lo que necesitan